¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pregunta en serio ¿Cómo haces tantos puntos al acabar la partida? ¿Cómo? Hay que estar loco, ¿eh? Sí Cada vez que obtengas una maldición aumentas tu vida en 6 puntos Y ganamos una fuerza por cada maldición que tengamos en el mazo, ¿no? Vámonos Los enemigos dan un 200% más de oro Pero ya no pueden forjar Por lo cual las zonas de descanso son un poco irrelevantes A ver Mientras te lo tires al teclado, tío A ver qué tal nos va Le puedo matar Bien, perfecto Me han dado un montón de oro, ¿eh? Cabrearse Cabrearse Campo de fuerza Cabeza fría Puedo tener Puedo tener orbes Tengo un hueco aquí de orbe, ¿eh? Encima de la cabeza Cabearse puede estar bien, ¿no? O cabeza fría Mira la cabeza fría Por los jajas Por los jajas O sea, yo hago así Me pongo un orbe Me encanta Me encanta, tío Vale, fantástico Globotomía Tranquility Entras en calma Puedo entrar en calma con este personaje Pero claro, luego para salir de la calma A pilar Nada, me gusta Voy a la tienda ¿Puedo guardar el dinero E ir a este élite Atravesando dos eventos? Puede que sea un mejor camino Es súper gracioso, ¿eh? Ponerte un orbe de escarcha Con la silenciosa Es curioso Joder, lo que aguantan estos tíos Vale Hemos ganado Perfecto Dame algo guay, tío Localizar no vale nada Golpe de empuñadura No me vale nada, tío De lo que me ha dado Esto me gusta Golpe de defender Bueno, podría haber sido mejor Mangas voladoras Puñalama extra Dolor Mientras ten mano Pierde uno de vida Por cada carta que juegues No, gracias Buffer No, no he conseguido el buffer Estaba aquí El buffer habría sido guapísimo, tío Esto da igual Porque ya no puedo forjar ahí, ¿no? Vamos a intentar Matar a esta tía Tengo algo que pueda utilizar Vale, pues voy a tirarle poción Si hago así Se me cicla, ¿no? Se cicla el orbe Lol, chaval Está guay Vale, toda la defensa posible ¿Me puedo matar a este turno? Nope A menos que aquí me venga Una carta de ataque Uh, qué suerte Escamas de bronce Poción de astucia Y más en residual Y más en residual Mola bastante Tengo 324 de oro ¿Qué cojones? La fresa no me va a hacer falta Caldero no me interesa El arte de la guerra No me interesa mucho Nada de esto me interesa Bueno, no hagas caso Es muy buena carta Como agua Al fin de tu turno Si estás en calma Ganas 5 de bloqueo Vendarse Técnica secreta Es que no me vale mucho nada Tío Me puedo llevar No hagas caso Que es súper guay Esta carta Pero con imagen residual Igual me hace falta Más otra cosa Por ejemplo Puñetazo de traición Está muy guay Mejorada Mola bastante Arte de la guerra No Ya con 4 de energía Tenemos de sobra Tío ¡Ey! Escúchame ¿Y reprogramar? Yo no uso concentración Vamos a probar eso No puedo forjar Qué pena No me di cuenta Como un simple paso por alto Con el Con Cuervot A ver qué tal le va Con este personaje Voy a ir por la izquierda Debería ir por la izquierda Debería ir por el elite ¿Esa cuál era? Un frágil Un pez de cerámica Casi te reviento Compañero A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Mamá! Y reprogramar Es una habilidad ¡Oh! ¡Mamá! Cuidado a esa traición Me gusta mucho Cuidado a esa traición Elimino una carta Fantástico Pues creo que me voy a quitar La cabeza fría Ya no me vale nada La vergüenza me la voy a dejar Porque me está dando fuerza ¿Vale? Voy a quitar la cabeza fría Ok ¿Debesar reprogramar? ¿Cuánto va a ganar? Dos Vale la pena defenderme Sí Porque le puedo matar Este turno Puedo tirarme esto Y matarle Pero prefiero tirarme La defensa Y matar el próximo turno Mejor Buena Buena equipo Ey Elomamori Puedo negar maldiciones Eso es una putada Porque las maldiciones Dentro de lo que cabe ¿Sabes? Son buenas Para el muñeco vudú Pero Bueno Y la vida máxima que te dan Porque yo ya gané vida máxima Al meter esta maldición Ya gané vida máxima O sea Yo puedo quitarmela Y ya está Y no pierdo la vida máxima La mantengo Secuela Secuela Me puede ir genial Perdón Puedo convear Con secuela Vale Se va muy bien Puedo convear ¿Verdad? Con secuela Conveamos con secuela Ya se cago No vale nada No vale nada Me emocionaba Los tontos Eh No hay dolor Con Con navajas Si pudiéramos meter Navajas En el mazo Me lo va a llevar Eh Por si acaso Gente Si puedo meter navajas Con no hay dolor Triunfamos Que flipas Y con imagen residual Claro Voy con los viscosos En verdad No puedo quitarme la vergüenza ¿No? Putada Esto es una putada Porque me va a pegar de bastante 35 Eh Tengo que jugar La poción de astucia Yo creo Para que no me meta 35 Bueno Es igual Si me mete 35 ¿No? ¿Qué me viene? Si entre turno Tengo que reprogramar Reprogramar me viene genial Si le pego lo rompo Creo Ah no Es a 70 Es a 70 Es a 70 Vale Viscosos No me interesan los viscosos Aplasta Vale Quería bajarle la máxima vida posible Antes de romperlo Para que esto sea más fácil Es de romper No tuve que haberlo roto Jerry Eres bobo A veces eres muy bobo Jerry Ah y los jefes Me dan maldiciones ¿No? Cuando derrotas un jefe Gana una maldición Que guarro Vale Tenemos uno menos ya Uh reprogramar papi Está muy opelo El reprogramar tío Ganamos fuerza y estresa De gratis Cada vez que la robamos Está muy muy cheta Joder con los Con estos tío He empezado a ver si Ah bueno La maldición la niego Como los Mamori La maldición la negamos Como los Mamori Tuve que haber jugado Eso primero Vámonos ¿Cuánto dinero me ha dado? Vamos a hacer una carta adicional Cada turno Uh alimentarse papito Alimentarse Cometa no la quiero Transforma todos los golpes Y defiendes Ya no puedo descansar En áreas de descanso Ya no puedo descansar Ni forjar ¿Sabes? Transformamos todos los golpes Y defiendes Me renda transformar ¿Los mejora? Ah no los transforma Nada más Vaya reliquias Vaya reliquias Más horribles Que recompensas Más horribles A ver Tiendas 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 Por el centro Hay dos tiendas Esto que era por ellas 100% Quizá me hubiese llevado La caja de Pandora Tío Pero igualmente Me ha parecido Una recompensa horrible Me encanta reprogramar Me encanta reprogramar Con este personaje Es Dios Ah no puedo matarle Pues voy a guardarla Ah va a intentar huir Es verdad Que este cabrón Intenta huir Bueno igual Puedo robarla Robarla Por fi Por fi Por fi Por fi Por fi Pues nada Cuando empires P.V. por una carta Agarras uno de fuerza ¿Yo pierdo vida con algo? No, no No Una puñal envenenada No O sea Tengo que pelear Uh reprogramar Chachi Escúchame Vamos a Robar cartas Perfecto Vale Vale Uno menos Más en residual A ver si puedo utilizar A ver si puedo utilizar el alimentarse Loco Me vendría muy Porque muy bien Me pegan de mucho Igualmente me han pegado Igualmente me han pegado de mucho No gano por muy poco Joder No le mato por poquísimo Por uno Máscara roja Fantas me han matado Está bastante guay Terror Marcas de presión Detenerse Me haré terror 800 de oro Me han puesto demasiada armadura Que no hacía falta ponerme Tu 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 Vale golpe Se vuela Que pena tío No funciona Vale Necesito curarme Algoritmo genético Plus No llevo todo tío Cada vez que robas una carta de estado Robas una carta Vale Estas son cartas de estado Ah no Son maldiciones Bueno Las maldiciones son estados Pierdo uno de fuerza Pero me da igual Vale ¿Qué podemos hacer? ¿Me puedo llevar algo de aquí? ¿Me interesa alguna poti? Memorias líquidas ¿Puedo transformar dos cartas? ¿Puedo transformar dos cartas? ¿Puedo transformar dos golpes? El Jax no me interesa mucho Eso está bien Si me iba a atacar Entras en calma Eh... Podemos ir por el centro ¿No? Hay dos élites Es una putada eso En verdad Jolí mama Estos dos pendejos Estos tres pendejos A ver ¿Cómo hacemos esto? Aquí hay que matar primero El de atrás ¿Cuál es el que pone el vulnerable? ¿Quién de los dos es el que pone el vulnerable? Creo que es este, ¿no? Pero este es el que Este es el que me prohíbe atacar 5, 6, 7, 10 10, 19 A ver ¿Puedo jugar intangible? No, intangible todavía no Memorias líquidas Para tirar otro lanzamiento de daga Creo que no vale la pena, ¿no? Ah, ninguno me pone vulnerable Vale A ver, putada Vale, no menos Como odio el capataz Te lo juro Es que odio este boss Bueno, boss Lo que sea Reprogramar 9 y 7 son 16 ¿Puedo defenderme 16? Sí, ¿verdad? Vale, me puedo ir defendiendo Reprogramar Joder, con las heriditas Estás pesado, eh, amigo Ya Ñam, 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 Ñam Vale Puñetazo, secuela Secuela, defender Ok El capataz ya no hace nada Solamente heridas Que son una putada, pero Le mato, ¿no? Vale, buena Mejor de dos habilidades al azar No hace falta No hace falta Defender y reprogramar Escúchame, pero reprogramar mejorada ¿Qué hace? Ah, pensé que te daba dos de fuerza Y dos de destreza Solo te quita uno de concentración Mejorada Mmm Shit Vale, la piedra me la tengo que llevar Y la cuchara, yo creo Aunque cuchara Con Con no hay dolor No combinan Pero me puedo Mantener el terror Y meterse a todos El alimentarse Acabé con ice Vale, reprogramar 8 y 4 son 12 Me defiendo a casi todo En verdad Toma, 18 Si, por 2, 12 ¿Puedo defenderme De lo que me va a pegar? Si Estupendid Estupendid Aún tengo el intangible, por cierto Dicho que estoy vulnerable Estoy vulnerable La calma me acaba de quitar Ah, claro Porque he jugado los gránulos Claro Con los gránulos Se me ha quitado el vulnerable Bastante guay Papapam Me voy hinchando Que flipas Con esa carta Vale, quiero buscar el El ñam ñam A ver si no se muere antes El bobo este Aquí está Perfecto Fajalático No está nada mal Fajalático Espada pesada Está muy bien Gano mucha fuerza Pero No, no quiero nada Por favor Estos bobos no Vale, más en residual Igual que beco No hay por 3 27 de daño Pero tú estás borracho Hijo Parar Que pesado eres De verdad Que vos tan pesado Voy a programar ¿Puedo ir a por el asaco? Ha Ha tirado a alimentarse A la pila de descartes Bueno, yo me voy hinchando Con reprogramar Y tal Me voy hinchando Bastante Joder Que daño Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí 2, 6, 9 Son 21 ¿No? Vale Ahora se va a ver Obligado a invocar ¿No? ¿Qué cojones, tío? Qué raro que no invocase ¿Puedo matarle? Dame para matarle Por favor Vale Dios Es que me han venido Los dos élites más tochos De este piso seguidos Ornitoptero está bien Gracias Descansar Reliquia por 85 de oro O una reliquia Y me Reliquia Cada vez que aplicas venenos No tengo venenos ¿Otra vez? Un poquito feo esto, eh No te voy a engañar Esto es un poco feo, eh 7 y 9 Son 16 16 y 11 No puedo matarle No le mato Pero tengo que gastarle igual Vale Si le bajo un poco la vida Perfecto Voy a quitarle el golpe Vale De estos me puedo defender Yo creo Sin mucho problema ¿Verdad? Venga, tío Se va a caer a esa vida Se muere y tal Pero me, joder Me revientan, loco Tío, no sé jugar con el teclado O sea, se juega con el teclado Pero me gusta más jugar así O sea, con mi manito aquí Pensando, ¿sabes? Vale Me va a ser de Yusuf Bueno Milagros, tío Vale, descansamos ¿Qué boss viene? Más bichos con adds Qué pesado, tío Más bosses con adds Perdón Los cabezantorchas Que son más pesados Son más pesados, tío Tengo muy poquita vida ¿Me queda algún poder en el mazo? No Para utilizar los gránulos, ¿sabes? Pero bueno Es que ahora me das el You're mine Y no me lo puedo quitar con nada, tío Si hubiese tenido los gránulos Pero me los comí todos Vale, pero me defiendo Lo bueno es que por cada carta jugada Gano dos de armadura, tío Gracias a los A los buffos Pero bueno Eh... Terror Pan, 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 pan Por favor, no invoques más bichos Que eres muy pesado Vale Ya se me quitaron los buffos Está bien Reprogramar Más terrores No me da nada Vuelvo a conservarla Dos veces seguidas Al alimentarse, eh Vamos a invocar bichos Eres muy pesado, tío Creo que los va a buffar ahora, eh Voy a poner la muerte Ahora sí se ha agotado ¿Puedo matarle este turno? Vale Vale, me defiendo Tres de vida Se mata el solito Let's go He aguantado Trescientos de oro ¡Uh, uh, uh! ¡La barca! ¡La barca! Encima puede no agotarse por la cuchara Corona No me interesa meter nada más en el más o menos Está perfecto como está Un time meter ¡Qué putada! Vale, pues hay que ir a la tienda, ¿no? 91 de vida Me he curado entero ¡Gracias! No pain A ver, en este turno no he jugado poderes Pero se me han activado los gránulos Cada vez que juegues un poder Ataque y habilidad en el mismo turno Elimina todos los perjuicios No jugué ningún poder ese turno ¿O sí? Ah, jugué feel no pain Granulos Venga, y se va a quedar esa vida, tío Que un lucky Se mata, pero me quita vida el cabrón Reprogramar Lanzamiento de dagas Nos quitamos un defender Nos ponemos otro Un golpe aquí Y otro aquí Nos quitamos a uno delante ya ¡Bien! A ver, metemos un terror aquí Imagen residual Supervivencia Nos quitamos esto Y voy a meter una barca ¿Por qué no? Me curo entero casi Tu, 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 tu Un poquito Voy a guardarla por si la puedo utilizar Un residual Feel no pain Ahí está Let's go Me como daño Daño asumible Hello world A ver, voy a quitarme La vergüenza Me voy así Uf, el constrictor este Bueno, la constricción Puedo quitármela Con los Gránulos Supongo O no lo hace Igual en esta dificultad No lo hace ¿Eh? ¿Quién sabe? Sí, sí que lo hace Vale Pues hacemos un terror Tengo una imagen residual Para el siguiente turno Perfecto Y ataque y habilidad ¿No? Ataque y habilidad Perfecto El siguiente turno me la quito Bueno, a menos A menos que esto sea A menos que esto se considere poder Que igual se considera poder ¿Sabes? Ah, no, me la quito Nice Me la quito, me la quito Igual se considera un poder Porque como no la veo ahí En perjuicio rojo Uh, la parca Alimentarse Uf, que perfecto Me ha venido a alimentarse Que bien Otra poción de veneno Me la va a llevar Cuidado, eso es traición Mejorado, ¿eh? Cuidado, eso es traición Mejorado Me la va a llevar Son dos debilitar En lugar de uno Recibir dos locuras A cambio de doce de vida No quiero las locuras Me valen de mucho Vale, voy a quitarle Todos los artefactos fuera Perfecto Beautiful Que buena es la cuchara, tío Me parece tan buena Más en residual Vale Con los gránulos Me quito todo, ¿eh? Que buenos son los gránulos, tío Casi nunca los Casi nunca los utilizo O nunca lo tengo en cuenta Pero es muy buena, tío Es muy, muy buena, ¿eh? Muy buena carta Reliquia, perdón Ahora, tu casa No me interesa Estoy muy OP Oh, ¿esa cual era? Es la que me quita vida Dos de daño Al final del turno Un poco guarra Esa carta, ¿eh? Bastante Pero bueno, aquí me la puedo quitar De fragmentar Blasfemia A ver, esto es un problema Bueno, no es un problema Pero, o sea Me puedo tirar Blasfemia Y ejecutar al boss Pero Risky de cojones Paso El puto parásito Qué pesadilla, tío Pierdes reprogramar Imagen residual Alimentarse Alimentarse Tal Estoy en el final ya Estoy en el final Me da igual Uf, qué bueno todo ¿Tengo poder el próximo turno? Bueno, lo sé Quizás Imagen residual Puñetazo al hígado Secuela Puñetazo al hígado Golpe ¡Ah! Tengo artefacto No contabas con mi astucia, ¿eh? Crack No contabas con mi astucia Bueno, el dolor Voy volando, ¿eh? Voy volando Qué fácil es el juego Fuera ascensión O sea Es tan fácil Mierda Tenía que partir a reprogramar primero Es súper fácil En ascensión Te das cuenta De lo complicado Que es de verdad Este videojuego, macho Coño 8x4, 32 ¿Le puedo matar ya? Creo que no Se me queda 7 de vida Ojo A vivar Eso está de puta madre Vámonos Venga, time meter ¿Qué hacemos contigo? Eh... El buffo que se pone a mitad de vida ¿Quitaba los de buffos? ¿O simplemente le curaba? No sé Voy a probar Bueno, avivar Si el no pain da un poco igual Yo creo Artefacto Jeje No puedes quitármelo Buena esa, crack Reprogramar Te voy a descartarme una Tío Solo puedo jugar una carta Este turno Oh, podía haber jugado Poción de ataque Cagada Cagada máxima Podría haber jugado Poción de ataque Y pasaba el turno limpio Vaya cagada gorda Pero gorda, gorda, gorda Cuidado que puede matarme Por estar haciendo el tonto Si, se quitan los de buffos Se los ha quitado, si Si que los ha quitado Si, se que Si que se los ha quitado Vale, reprogramar 33 Cuidado que el tío me lo está explicando 16 por 3 Cuidado que el tío me lo está explicando Pero muy fuerte además No tengo cartas de defensa A ver si me viene una Bueno, bueno, está bien Uff Me puedo morir, eh De hecho, creo que me voy a morir Digo, que fácil es este videojuego Vaya paliza me está pegando No me muero, no me muero Dame un turno más Y te lo explico Uff 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 Que poquito Bueno, nos lo hemos pasado O sea, un turno antes O sea, un Un nivel antes Digo, que fácil es este videojuego Casi me lo explica el time meter Pero de una manera Bastísima, eh Y en normal Que no es ascensión 20 En ascensión 20 te cagas Pero bueno, que con el blindado Nos hicimos a este tío Sin que nos tocara También depende del mazo, eh Porque defensa tenía poca Tenía bastante Bastante destreza Gracias al reprogramar Pero no llego a tener Escúchame No llego a tener reprogramar En esta run Y no me la paso, eh Sin reprogramar No me la hago Pero bueno Que es bastante guay Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta otra Y decidme Cómo la gente consigue 3000 puntos Porque Me quedo loco Te lo juro, me quedo loco Chao Chao